Yo solo oí mi guitarra y unos botes en la panza Los cuales me animaron para darte serenata Solo vengo a cantarte pa' que salgas a correr Tan solo eso me basta, soy feliz con solo verte Mil veces te lo he dicho y te lo seguiré diciendo Lo mucho que me encanta es que por ti me estoy muriendo Ya dime que me quieres, dímelo aunque sean mentiras Es que me estoy quemando por quitarte esa blusita Pronto voy a tenerte junto a mi recostadita Te apuesto que después de eso vas a estar tranquilita Tú eres una princesa, yo tengo tu corona Pero a ver cómo le hago pa' quitarte lo cabrona Y tú eres la culpable de que te tenga estas ganas Tuviste que estar tan buena y la distinta te llama Y una vez hazle caso a este loco que te adora Y te llama cada rato y el rollo machín le cortas Y te seguiré De aquí hasta el final Mi paciencia no se agota Yo solo oí mi guitarra y unos botes en la panza Los cuales me animaron para darte serenata Solo vengo a cantarte pa' que salgas a correr Tan solo eso me basta, soy feliz con solo verte Mil veces te lo he dicho y te lo seguiré diciendo Lo mucho que me encanta es que por ti me estoy muriendo Ya dime que me quieres, dímelo aunque sean mentiras Es que me estoy quemando por quitarte esa blusita Pronto voy a tenerte junto a mi recostadita Te apuesto que después de eso vas a estar tranquilita Tú eres una princesa y yo tengo tu corona Pero a ver cómo le hago pa' quitarte lo cabrona Y tú eres la culpable de que te tenga estas ganas Tuviste que estar tan buena y la distinta te llama Y una vez hazle caso a este loco que te adora Y te llama cada rato y el rollo machín le cortas Y te seguiré De aquí hasta el final Mi paciencia no se agota